Buenas, buenas noches, ya es noche de aquí en Oaxaquita, esto es el BM, el Vox Music y estamos en entrevista con el señor Ramón Amezcua, que está acá, y con el señor Pepe Mock, que nos están aquí haciendo un pequeño espacio antes de su concierto, estamos en el backstage, bienvenidos a Oaxaca, ¿cómo se sienten? Muy bien, gracias, muy contentos, muy contentos de estar aquí. Sí, igual, o sea, por fin vamos a tocar ya con el backstage fusible de Nortec, ya con músicos en vivo y todas las máquinas. Platicamos también sobre este último disco que están sacando, el nuevo disco que se llama Boulevard 2000, ¿cuál es el concepto que maneja el hilo conductor? ¿Es una calle? ¿Existe? Sí, bueno, Boulevard 2000 es una avenida, es una avenida que existe en Tijuana, se llama Boulevard 2000, y esa avenida fue creada con la idea de dar desfogue al tráfico de Tijuana, pero pues a la vez fue una visión como hacia el futuro de Tijuana, ¿no? Como que realmente terminó esa calle como un lugar así de donde se cometía muy insegura realmente la calle, muy muy insegura. Y bueno, bueno, pero el Boulevard 2000 fue así, ahora sí, el concepto fue de darle una calle a este carro del de Tijuana Sound Machine. Digamos, el orden de las canciones se hizo pensado de tal forma, pensando que el carro, el auto que sale en Tijuana Sound Machine sale por el Boulevard 2000, y se va fuera de Tijuana, empieza por... Sí, bueno, no, porque regresa. ¿Regresa? Sí, porque este auto ya después de llegar como a varios países, etc., regresa a Tijuana por ese mismo Boulevard. Entonces las canciones es todo un viaje, entonces hay que escucharlo completo. Por eso cada una de las canciones tiene una cierta relación entre una y otra. La canción de Cando Waze, como te estaba comentando, muchos de los temas se hicieron ahora así sobre las giras y todo. Y en uno de esos festivales donde tocamos en San Francisco, conocimos a Kylie, Kylie Swenson del grupo Loquat. Y bueno, se dio ahora sí que a Cando Waze conjuga los elementos de un grupo que no tiene mucho que ver ahí con la electrónica, pero nos encantó su voz y su trabajo también como Loquat. Y bueno, con el maestro Niñez Palacio, que tiene una gran trayectoria dentro de la música contemporánea. También otra cosa que me gustaría preguntarles es sobre esa fórmula de presentar al Colectivo Norte, que en esos dos proyectos, en este caso se presenta en Oaxaca, Bostich más fusible. En otros casos se presenta también a Hiperboreal con Clorofila, de Jorge Verdín, por ejemplo. A ver, platícanos más o menos sobre esa fórmula. Sí, bueno, lo que pasa es que el Colectivo Norte somos varios proyectos y hemos trabajado desde que empezó este colectivo en forma independiente. O sea, los proyectos se podían presentar así, como Fusible o como Bostich, a veces Hiperboreal por separado o Clorofila. En este caso se decidió sacar este disco de Bostich más fusible porque teníamos el proyecto en común, el de Tijuana Sun Machine, a la vez Clorofila tiene su disco, el de Corridos Urbanos, e Hiperboreal está trabajando en su material. Y bueno, sigue trabajando el colectivo, seguimos trabajando juntos, siguen los visuales, la mayor parte de los videos y las imágenes que traemos son parte de un grupo de gente, son muchísima gente la que le está colaborando con nosotros. Y bueno, platíquenos de la Tijuana Sun Machine, que viene siendo como que una máquina extraída de la película del Santo, que se ve completamente análoga, pero la verdad que maneja muchas cosas digitales. ¿Quién me platicaba? Sí, bueno, el aparato que traemos ahí es una serie de módulos y sintetizadores que viajamos con él, la idea de este aparato fue el de estar más en contacto con la gente y con nuestros músicos, ahora sí ya no quitarnos esa idea de estar atrás de una computadora, de una laptop, y bueno, estar ahora sí con el público y gracias a estos controladores que tenemos, que son los iPads, que son el Tenori, pues la gente de alguna manera ya puede ver cómo estamos disparando los sonidos, pueden inclusive hasta interactuar en los shows, a veces les entregan... ¿Cómo se van construyendo? Sí, cómo se van construyendo, les entregamos el iPad a la gente y pues están ahí mezclando los loops y los sonidos, y bueno, también lo más importante es que ahora sí ya no tenemos cables ahí que nos unen a la computadora, y podemos estar ahí tras irnos de un lado al otro del escenario con nuestros músicos. Por ahí leyendo cosas de ustedes, dije que la experimentación es lo que iba a mantener a Nortec, alimentar el sonido Nortec, ¿qué piensas de eso? ¿Cuál sería la clave para que Nortec perdurara? Bueno, realmente aquí lo que hace que Nortec vaya evolucionando es el incluir las nuevas tecnologías, o sea, siempre estamos al pendiente de nuevas tecnologías, el sonido de Nortec siempre va a ser el sonido norteño con lo electrónico, pero ya con el advenimiento de nuevas tecnologías que se van incorporando al método de trabajo que hacemos, pues el sonido va cambiando, va evolucionando, por eso si escuchamos el sampler, eran otras tecnologías, suena diferente a escuchar el Boulevard 2000 que ya tiene todo otro rollo, o sea, ya aquí ya usamos desde aplicaciones del iPad, otro software que te permite hacer cosas que no imaginabas hace 10 años, entonces creo que mientras se vayan incorporando esas nuevas tecnologías, vayamos renovando el equipo y todo esto, el sonido se va a ir cada vez enriqueciendo. Pues muchísimas gracias por la entrevista, por su tiempo, algo más que quieran agregar, no sé, invitar a la banda que sigue escuchando esta propuesta mexicana. Bueno, que los invitamos a recorrer los senderos musicales de Boulevard 2000, y que bueno, gracias por esta invitación aquí a Oaxaca, y ojalá y regresemos pronto. Eso esperamos. Ramón, ¿algo más? Bueno, contentísimo de estar en Oaxaca, ojalá regresemos pronto, que nos encante esta ciudad, nos encanta todo, su gente, su comida, sus lugares, es muy bello, y bueno, ojalá que disfruten mucho este concierto, esta presentación, que ahora sí es la primera presentación de Vostich más posible aquí en Oaxaca. Ok, pues muchísimas gracias, me despido, yo soy Chema, esto es el Vox Music y seguimos en la entrevista. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Vostich Infusible, parte del colectivo Norte, y bueno, aquí les mandamos un saludo a Vox Music.